aloja chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato pues con nuestro queridísimo soccer manager league soccer manager perdón 2021 vamos a bajar ahí un poquito la musiquita y estoy ya aquí preparado contra el zenith de san petersburgo he cogido la plantilla he estado fuera he cogido la plantilla invertido como veis todos los impulsos en subirle la moral a todos vale como estamos jugando nos la champions he metido lo que yo creo que es más eficaz vale como veis también han subido unos cuantos de media cada vez que entrene voy a darle a las moneditas para que mejoren porque tengo muchos jugadores jóvenes que van a ir subiendo y llevo como cinco días o así ya veis que estoy en mi casa ya en mi setup habitual así que vamos a darle al partidito de champions y vamos a tratar de asegurarnos la liga vamos a tratar de poner siempre a los titulares nada de rotaciones raras ni nada por el estilo y me cago en el anuncio de marras como salto esto no puedo saltarlo a ver pasamos esto ya me dejas quitarlo en tres dos uno y me da a mí que voy a perder este primer partidito por saltar el anuncio vale ya estamos aquí vamos a saltar y vamos vamos a por todos chicos vamos a por todo cuesta más subido bastante invertido moneditas ahí en entrenarlo y demás y es algo que no voy a dejar de hacer voy a invertir las moneditas ya no voy a invertir en dinero estoy en menos 500 por ciento o algo así de del objetivo del manager no hay ninguna opción nos están ganando en posesión en tiros estamos jugando bastante bastante mal me he decidido por meter a a gotze en vez de bajar a mina y y meter a morelos arriba morelos tiene una grandísima progresión pero bueno nos estamos jugando la champions y a ver fran beltrán uff al palo sácalada y yokuzlu méndez vale 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 la logramos la logramos sacar bastante bien he tenido que grabar muchos vídeos bueno tenía una tarde libre entonces me he decidido a grabar muchos vídeos del tirón esos vídeos tan desastrosos pero bueno son cosas que pasan he tenido que estar en el pueblo un tiempo en el pueblo de mi querida señora así que nada a ver claramente estamos a yo estoy grabando esto ya el día 13 ya tengo vídeos grabados para lo siguiente por el final de esa tarde grabé como 45 vídeos creo que fue vamos suérez vamos denis vamos denis gol de denis vamos ahí vale 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 como nos deja esto en la clasificación de champions nos deja segundos nos deja segundos como está el nápoles van 0-0 si ganas el nápoles se pondría con 7 igual que nosotros buf me lo jugaría contra el nápoles eh nápoles y tottenham bueno contra el lo tengo bastante complicado vamos goche mete el segundo mete el segundo centro no tío los centros porque no sirve de nada eh denis suárez gol y el lateral izquierdo tengo que ver otro lateral izquierdo con más progresión porque es que están todos están todos eh que no progresan demasiado eh los dos laterales izquierdos tengo que ver uno que me dé buena progresión vamos mina gol de mina vamos ahí que nos metemos en champions segundo uff pero claro eh son cuatro partidos y me quedan contra el tottenham y contra el nápoles complicadísimo vamos a hacer un cambio vamos a meter a mi colenco no vaya a ser que el spulsen y vamos a meter a vieira por el tram y yo creo que que ya está no si vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos a tratar de jugar asegurándonos los partidos vamos a sacar todo 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 y yokuslu va a volver a ser titular porque necesitamos ahí gentecilla vale minuto 93 y ellos terminan empate no me he fijado no me he fijado cómo terminaron ellos eh va a ser un dato bastante relevante porque podríamos empatar contra el nápoles si ganásemos al tottenham o empatar contra el tottenham no porque ganaría el zenith no no nos va a ayudar del todo pero bueno algo sí que nos va a ayudar a ver cómo han terminado cero cero eh han terminado ellos cero cero el madrid ganó al chelsea y vamos a ver pampin 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 400.000 que tiene potencial de 76 nada el otro mundo tengo ahí tengo ahí bastante a ver el huesca yo creo que el huesca que nos da más dinerito vamos a aceptarlo y hasta luego lucas vale entrenamiento vamos a ver cuántos días me quedarán me quedan cinco días es que lo de las moneditas tío ojito eh y estamos ya en 13 días de octubre eh hernández no puedo garantizarte nada ya te he puesto en la lista de transferibles tiene potencial de 68 contrato jugador de reserva he puesto en la lista de transferibles sí perfecto este lo he tratado de lo he puesto en la lista de cesiones sí que tiene un potencial de 86 debería ponerlo más pero tampoco tiene mucha media así que lo voy a poner por encima de renato tapia porque renato tapia tiene 26 años el potencial es de 82 es menos y lo he puesto en la lista de de transferibles no puedo garantizarle traspaso acordado nos llevamos ahí un poquito más de dinerito vale vamos a darle a continuar nos toca contra el cetace partidito hoy creo que también voy a grabar un par de vídeos hoy que tengo así un poquito de tiempo empieza a trabajar por las tardes así que por la mañana sí que podré juguetear un poquito y dejar cosas hechitas así que bastante guay vamos a ver la táctica y vamos a meter a este por vadillo que vadillo al final pues tiene potencial bastante bueno pero no sé tío kennedy tiene potencial de 90 a ver vadillo debería mejorar más pero está igual que también morelos pero están ya ahí que no no termina de subir entonces me preocupa y un poquito vieira también tiene un gran potencial de 88 vamos a ver y lucas y dan ya veis que está en 71 enseguida le va a quitar el puesto a rubén y vamos a darle a continuar contra el cetace nos toca ahora este no tiene numerito pues no me gusta el 14 para él vamos a darle el 24 enviar listo vamos allá chicos continuar así no me salta el anuncio en esta en esta ocasión vamos a ir a darle a jugar partido a ver yo lo que os decía morelos tiene una gran progresión pero tío no ha metido ni un gol no no ha metido ni un gol entonces me preocupa y un poquito hay gotche vamos ahí gotche o se la quitan bryce méndez tira desde cuenca tío bryce y el delantero este que es canterano está subiendo también una barbaridad y cuando estén un poquito cerca de de morelos creo que voy a hacer el intercambio morelos tienen un gran crecimiento pero no termina de explotar no termina de explotar no sé si es la manera que tengo de jugar en dialle en dialle uff uff ya llevo dos amarillas y un minuto 15 dos amarillas como es esto chicos beltrán y jocuzlus beltrán siempre está ahí eh gotche está muy cansado eh en comparación con el resto un 5% cuanto menos que el resto vamos a ver qué pasa ahí eh vamos a ver gotche méteme un buen córner tío eh si no metemos no hacemos ni daño en los córners no hacemos ni daño me preocupa eso bastante a ver tampoco tengo gente gran rematadora porque ni mina ni ninguno de los otros son son bajitos es normal que no haga mucho daño en dialle otra vez saque de banda que es esto vas a sacar al área saca al área pero qué pedazo de saque vale ya pensé que la liaba a rubén sólo faltaba que me metiesen de saque de banda vamos ahí araujo araujo es otro que enseguida voy a tener que darle una vuelta eh minuto 45 nos vamos al descanso mirar gotche eh igual meto a morelos y bajo a mina en el minuto 60 jo empiezan ya ellos ah no empezamos nosotros dj portillo suárez méndez méndez quítasela vale 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 gotche vamos ahí gotche vamos gran gol de gotche eh gran gol de gotche que también nos dio golito en en el partido anterior contra el gendt en champions hay un resquicio en champions hay un resquicio de oportunidad depende de todo el partido contra el nápoles vamos a ver ahí gol gol de fran beltran los dos estaban así un poquito más descansados meten gol vamos ahí vamos ahí minuto 60 voy a quitar a gotche vamos a bajar a mina y meto a morelos vamos a darle una oportunidad a a morelos y chicos eh voy a meter a este parece que tenemos el partido un poquito más controlado vamos a hacer ahí un doble cambio minuto 60 y el siguiente va a ser vieira si seguimos 2-0 si seguimos el partido bastante bien eh voy a hacer eso voy a hacer eso meto a vieira por por beltrán vamos ahí morelos vamos a ver gol uff si era gol metía ya vieira pero sin duda va a minuto 70 lo voy a meter ya que juego de 20 minutitos estás cansadito compañero y ojito al lateral derecho también y acuesta eh ojito vamos ahí minuto 72 o así hizo el cambio bueno vamos recuperando ahí un poquito de puntos estamos a muchos puntos del líder nos va a sacar como 14 puntos bastante complicado este año tengo que terminar entre los 9 primeros creo que era así que vamos a tratar de luchar por eso hay mucha chicha arriba a ver suárez vale 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 nos llevamos la victoria igual me animo a jugar otro partido más como ahora ya es partidos 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 igual sí que me animo a hacer este nos llevamos ahí otro otro nivelcito más de manager ahí perdonad vamos ahí a ver el barcelona gana el real madrid también a la real sociedad que ojito en la real sociedad se lo puso difícil 2-3 gana el atlético madrid no quiero ser miembro de esto no ha llegado como no estoy interesado en negociar conmigo pero cuántos años de contrato le quedan si me quedan 5 años si ya no había negociado este es el chico que os decía que tiene un grandísimo potencial está en 65 ahora mismo pero tiene un grandísimo potencial vamos a ver los entrenamientos no creo que hayan pasado los días que quedaban ah pues sí me callo me callo me callo me callo me callo chicos y tengo 1100 moneditas voy a siempre darle un par de veces de entrenamiento a esto que ya veis lo que sube el borja los dos los dos le llamo los hermanos los barrenet sea ojito dónde está el otro barrenet sea también está ya en el 69 bastante bien ya veis el carlos cuesta que sube ahí bastante bien vamos a darle otro otro más voy a darle hasta 200 vale hay que invertir ahí el dinerito defendiendo 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 ya veis kennedy sube a 78 borja está a puntito de subir otro nivelcito más vamos ahí a darle 100 y los 200 joe la tos espero que no sea el corona mierda borjita sube ostras lo que ha subido estáis viendo ahí lo que ha subido ya está en 71 71 chicos 71 estaba hace un momento en 69 creo que era este mismo borja no el que tal morelos no termina de subir ronaldo vieira tampoco tal donde está el otro barrenet sea donde está se ha lesionado o algo que no sé bueno cada vez sale a mira y está under under vamos a darle una última vez chicos porque la progresión es espectacular la progresión es espectacular y merece la pena invertir en esto no lo estaba haciendo hasta ahora por guardarme las moneditas pero ojito mirad lo que lo que crece en un central jovencito de 19 años a puntito ya del 72 es decir tranquilamente le puede quitar el puesto no en práctica le puede quitar el puesto araujo eh si me pongo tonto le quito el puesto araujo de hecho no sé si quitar ya ha ido de ahí no lo sé vamos a darle a continuar vamos a jugar un último partidito están siendo rapiditos vale no sé por qué se ha parado en este día pero ya está no no parecía nada trascendental vista del próximo partido están todos recuperados vamos a mantener ahí a goche es una pena que kennedy no pueda jugar ahí es una penita pero bueno poquito a poco poquito a poco volveremos con champions se cansarán y veo todos bastante bien de motivación voy a gastar los impulsos estos que me dan vamos contra el girona debería ganarle debería tratar de ganarle vamos a darle a continuar y vamos a ver mirad su banda izquierda nada pero la derecha tiene 70 y 72 central juanpe 74 vamos ahí me cago en el maldito anuncio de marras me cago en el maldito anuncio de marras quiero pasarte chico a ver ahí le vamos a dar el catarrazo que me estoy cogiendo de mala manera vamos a ir a darle a jugar vamos a quitar ya el este audio y vamos con el partidito subimos el sonido del juego ahí está nos metemos bastante bien jokuzlu minuto uno como metas jokuzlu uh goche hoy 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 lo que me ha fallado goche delante el portero hoy 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 y no sacamos un buen córner nunca siempre nos pasa igual tío no sé si se puede decidir lo que hacer con los córners porque es vergonzoso 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 vamos a ver ya ya vamos a tener una oportunidad bryce méndez bryce 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 la tira y gol 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 de bryce méndez vamos ahí vamos ahí mirar que falta como la clava como la clava bryce méndez como la clava buf 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 vale vamos allá minuto 20 araujo cuesta cuesta que te cuesta suárez seguimos ahí vale movemos el balón de una para otro la coge bryce méndez tira bryce méndez carlos y gol de bryce méndez de churro doble gol de bryce méndez que churro de gol vaya churro de gol vaya churro de gol para matar al portero carlos j carlos juan carlos no sé cómo te llamas para matar para matarte tío para matarte el lateral izquierdo otra vez amarilla tío es que no me puedo creer vamos a ver bryce méndez no ve fran beltrán avanza el solo se la da mina mina tiene una opción al palo hay al palo chicos al palo no me lo puedo creer no sé cuándo me toca creo que ya esta semana me tocaba no me he fijado en los partidos creo que me tocaba ya contra contra uno de los de champions eh el totem fan nos va a meter para adentro pero espero poder sacar algo contra el nápoles eh vamos a ver mina méndez buah que falta chaval araujo sácalo de ahí vaya pase de araujo para 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 mina santi mina para gotze y vamos a ver gol 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 de gotze gol 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 hacer rotaciones, vamos a hacer rotaciones ya en el segundo tiempo bastante rapidito, yo creo que voy a meter a un Luka Zidane, algo así, ¿vale? Para dar minutitos, minuto cincuenta, empiezo el segundo tiempo en el minuto cincuenta, ¿me mete en gol? No me mete en gol, ¿vale? Bien, Gotze, vamos a cambiar a Gotze, vamos a meter a Morelos, a darle ahí minutitos, ¿vale? Vamos a táctica, vamos a meter, vamos a darle descanso a Jokuzlu, Morelos por Mina, y voy a meter a Luka Zidane, ¿meto a Vieira? ¿meto a Vieira en vez de...? Vamos a meter a Vieira en vez de a este, ese que se aguante, ya le he dicho que no va a jugar, y vamos a jugar así, con cuatro medios centros, vamos a hacer esto, me preocupa un poquito la amarilla del lateral izquierdo, pero bueno, vamos a jugar a un 4-4-2 bien marcado, 4-4-2, cambiamos la disposición ahí un poquito, pero bueno, yo espero que no haya ningún problema, y espero que llegue el primer gol de Morelos, por favor, vamos ahí a Araujo, Cuesta, Vieira, uff, que pase para Santimina que se la tira desde Cuenca, Morelos mete... ¡Gol de Morelos, al fin! ¡Al fin! El gol de Morelos, nos llevamos un 4-0, tenía que haber tomado esta decisión antes, he estado bastante rayado por este desastre, pero bueno, nos llevamos el primer gol de Morelos, que se pone con valoración 8-4, bastante bien, bastante bien. Lucas Zidane, pues sigue con un 6, ahí me fastidia un poquito, vamos Vieira, minuto 73, saca Vieira, la centra, le cae a Suárez, se la pasa Mina, Mina al palo y fuera. Uff, 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 uff... Bueno, al menos encajamos una racha de tres victorias seguidas, en este vídeo, al menos, bastante positivo, después de este partido, pues voy a cortar y poco más que decir. Va a pitar el final del partido, quiero ver la valoración de Lucas Zidane, no ha tenido mucha participación, nos llevamos ahí una muy buena victoria y... y a ver, Lucas Zidane un 6. Bueno, Morelos un 9, bien, 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 chicos, iba siendo hora que Morelos metiese ahí un poquito gol. Y Atlético-Madrid, 2-2. Real Sociedad, 0-4, tío, es que aún encima les doy a Yago Aspas, tío. Se la tenía que haber dado el Valencia y con encima me pagaba más. El Barcelona gana, el Bilbao también... y bastante positivo. Eh... traspaso tal, vale. Eh... reconozco, pero vas a tener más oportunidades. Jugador del mes, vamos a descubrir el jugador del mes y lo dejo por aquí. Mario Goche. Muy bien, Mario Goche, que vuelves ahí a... a ser titular. La verdad es que necesitaba meter Chicha ahí en el centro, controlar el baloncito y tratar de empezar a ganar un poquito más. Y nada, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Al final se me ha ido a los veintitantos minutos el vídeo. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.